Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Estudiantes de la UCAM piden bajar aranceles ahora que la universidad es estatal. En el limbo se sienten estudiantes de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua luego de que el gobierno de Ortega cancelara la personería jurídica y confiscara los bienes a esta alma mater para poner al frente a nueva directiva académica, todos fieles a estatutos del régimen. Según pobladores de León, están convencidos de que el gobierno de Daniel Ortega ha orientado a infundir su ideología política y echarle mano al dinero que alumnos de la UCAM pagan por aranceles de matrículas y mensualidad. Y como no saben qué futuro le espera a la universidad, los estudiantes se preguntan si los aranceles bajarán. ¿Ahora qué es estatal? Por el momento, todo indica que el CNU cambiaría el nombre de la UCAM por el de Gaspar García Laviana, en tanto los estudiantes aseguran sentirse a la deriva al no obtener repuestas claras sobre la situación académica del centro de estudios. Hijo de ex magistrado, es acusado de provocar accidente que dejó como resultado tres personas fallecidas en el departamento de Rivas. El fatal accidente de tránsito donde murió una pareja de jóvenes que viajaban en su moto, en compañía de su bebé de 18 meses en el cual batalla por su vida en el hospital de Rivas, pudo haber sido causado por Daniel Rosales, hijo del fallecido magistrado sandinista Francisco Rosales. Daniel era quien manejaba la camioneta Toyota a exceso de velocidad y bajo los efectos de licor el día del suceso. Se presume que el hombre volvía de una fiesta en San Juan del Sur cuando atropelló a la familia al intentar aventajar en el kilómetro 104 de la carretera Panamericana Sur. Rosales fue detenido en el lugar del accidente y se supone que ya había sido multado anteriormente. Y más de 81 nicaragüenses desterrados por el régimen de Daniel Ortega solicitan ciudadanía en España. Un desborde de solidaridad hacia los 222 desterrados por el régimen de Ortega ha quedado en evidencia luego de que varios países les ofrecieran la nacionalidad. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, reiteró el compromiso de España para los expresos políticos e indicó que trabajen en los mecanismos para otorgarles la nacionalidad española de forma rápida. Álvarez dijo en una entrevista con la agencia EFE que cuentan con 81 solicitudes y que esperan se sumen más en el futuro, aunque no se trasladen a recibir a España, pero en caso de aquellos que deseen mudarse, el gobierno español les ayudará con el proceso. México, Chile, Argentina, Panamá y Colombia también ofrecieron la nacionalidad a los nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega. Es un claro peligro para el mundo, dijo Félix Maradiaga sobre Daniel Ortega ante el Congreso de los Estados Unidos. El excandidato presidencial y ex reo político Félix Maradiaga expresó con firmeza ante el Congreso de Estados Unidos que el régimen de Daniel Ortega representa una amenaza no solo para Nicaragua, sino para todo el hemisferio. Es una reliquia de la Guerra Fría y encarna un legado de opresión contra la humanidad, dijo Maradiaga ante los congresistas ayer miércoles. Asimismo, tanto él como su compañero, Juan Sebastián Chamorro, pidieron mayor presión de Estados Unidos y la comunidad internacional hacia el gobierno de Ortega y Murillo a través de herramientas diplomáticas y restricciones financieras más fuertes que logren debilitar el poder de la pareja dictatorial. Oscuro es el panorama económico para Nicaragua este año, advierten economistas. La represión de la dictadura sandinista, falta de seguridad jurídica para los inversores y la ejecución de medidas restrictivas contra la iniciativa privada marca un escenario desolador y negro para Nicaragua, dijo el sociólogo y economista Douglas Castro en una entrevista a Darío Noticias. Castro afirmó que el principal indicador de la fatalidad sociopolítica de los nicaragüenses es que la mayoría de la población desea migrar por razones económicas, políticas y porque no les queda otra alternativa que buscar la vida en el extranjero, pese a las dificultades que esto implica. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío Guión Bajo Ni. Síguenos en Twitter en arroba Radio Darío Ni. O dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío. O síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.